Nos lo hicimos. Nosotros lo hicimos. Como lo hicimos, ¿verdad? Sí, bueno, lo hicimos. Nosotros lo hicimos. Pero tenemos, mira, aquí tenemos una trabajadora. Tenemos, como se dice ayer, colmenas, hives. Ah, sí. Hives. En esta área, hay un poco de rosmería. Rosmería, timión, lavender. En este caso, rosmería es el más común. Si quieres, no es tan fuerte. Pero esto es gratis, ¿verdad? Sí, no problema. ¿Tienes un problema? Sí, bueno. Vamos a probar. Tienes, pero no mucho. Rosmería te da energía. Un poco. Si quieres cubrir el hino de hinoa. Buena idea. Es genial, ¿eh? Me gusta. Sí. Es genial. Es natural. Es que las miles de supermercados llevan tanto azúcar, que son también para cosas que cuando prueban una miel artesana, ¿verdad? Sí, entiendo. Hay mucho azúcar en el mercado. Sí, eso es. ¿Lemon? Sí. 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 Para la otra cara. ¿Cuál es mejor para ti? Creo que ambos son... Romero tamás. Romero tamás. Romero tamás. Romero tamás. You can put in a cup of tea. You can put a little with cheese. This is a very good combination. Ah, you can combine it with cheese. You can combine it with cheese. Sí, pero cheese de... Fresco, fresh cheese. Fresco, fresh cheese. Ah, burrata and the one. No, burrata and the one. No, burrata and the one. My mom both. Like the Burgos. Mm. Es que no se con de qué son. How much is this? This is euros with 90 cents. Mm. 6, no? Maybe get. Para mama también. Claro. Maybe no? Porque she likes. I'm going to put on the vinagreta. Gracias.